¡Saludos! Pues ya tenemos otro móvil que poder analizar. Como sabéis, en el apartado comunidad os dejaré un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y os lo responderé en un vídeo final. Al igual que voy a hacer con el Huawei Y7 2019, el cual aún no he hecho el vídeo de impresiones finales, pero os lo pasaré esta semana. También respondré en ese vídeo esas preguntas de este otro smartphone. Así que vamos a ver qué tenemos aquí dentro. De acuerdo, pues pasamos a abrir la caja. Y con ustedes, señoras y señores, el Samsung A40 o Samsung Galaxy A40. Vamos a abrir la caja. Y aquí tenemos el smartphone. Aquí parece que hay algo más. Vamos a ver lo que nos encontramos. Y nos encontramos con la guía rápida y garantía del smartphone. Aquí no hay nada más de momento. Vamos a dejar de momento el smartphone aquí. Y aquí tenemos el cargador. Que exactamente es de 9 voltios, 9-5 voltios y 2 amperios, como es normalmente. Nos incluye unos auriculares de estos tipos clásicos. Algo que está bien, que no hacen muchas marcas. Aquí tenemos el cable, que es USB tipo C. Y aquí en la caja tenemos el pinchito para sacar la tarjeta SIM y nano y microSD. Pues aquí ya nos muestra algunas de las características. Y dice que la pantalla es Infinity Display, tiene una cámara dual y tiene carga rápida. Y ahora os contaré algunas más de las características de este smartphone. Pues en sí es un smartphone bastante pequeñito en comparación de los nuevos. Tiene una pantalla 5,9 pulgadas con resolución Full HD+. Lleva el procesador Exynos 7904 y este modelo lleva 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Tiene un peso de 140 gramos y tiene una batería de 3100 mAh. Veremos si es suficiente o se queda corta. Como he dicho antes, tiene una pantalla 5,9 pulgadas, tecnología Super AMOLED. No soy muy amante de los paneles OLED, pero bueno, parece ser que Samsung está haciendo un buen trabajo con ellos. Vamos a probarlo. Voy a analizarlo y ver si prefiero un panel tipo IPS o OLED como es en este caso. Este smartphone dispone de la gráfica Mali G71 MP2. Vamos a tirar por aquí. Tenemos una lengüeta. Escuchad. Es un color azul. Y aquí vemos la doble cámara y el sensor de huellas. Vamos a quitar este plastiquito. No ha sonado y se ha roto. Tenemos los dos botones aquí, volumen y encendido. No veo que se muevan. Se ven bastante de buena calidad. Esto parece que es aluminio. Aquí tenemos este micrófono de cancelación. Aquí tenemos para poner las tarjetas. Y en la parte de abajo tenemos el altavoz, la conexión USB tipo C y el jack de 3,5 para auriculares. Vamos a encenderlo. Y aquí vemos la pantalla de 5,9 pulgadas tipo AMOLED o Super AMOLED. Al fin y al cabo es un panel tipo OLED comercializado por Samsung y tiene su nombre comercial como Super AMOLED. Aquí tenemos lo que es la cámara delantera y vemos que bajo tiene muy pocos marcos. La sensación en mano es muy agradable, muy estrecho y muy cómodo de transportar. Tenemos una doble cámara. La principal es de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y la secundaria es de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Tenemos aquí un LED para tomar fotografías e iluminarlas y que nos sirva también de linterna. En la parte delantera tenemos otra cámara de 25 megapíxeles, muy bien, con una apertura focal 2.0 que también analizaremos. Se nota bastante de una pantalla AMOLED o Super AMOLED o OLED a una IPS y ya noto que los colores son diferentes. Vamos a ver si por los días me acostumbro a ella o prefiero una IPS. Algo que me gusta, tenemos redes 5G para conectarnos a internet y tener puertos menos saturados, algo que está muy bien. Los sistemas de desbloqueo de este smartphone. Tenemos reconocimiento facial y sensor de huellas digitales y los tradicionales. Así que vamos a probarlos todos y ver cuál funciona mejor. De acuerdo, pues cuando he hecho el reconocimiento facial, me ha pedido que lo haga primero con gafas, yo llevo gafas y después sin gafas. Y así que lo vamos a analizar, está dando ya avisos de que tenemos notificaciones, las iremos viendo. Y ahora vamos a hacer algo que se suele hacer cuando se hace un análisis, que es utilizar las tarjetas SIM de tu compañía e instalar tus aplicaciones. Vamos a hacerlo. Pues esto es bastante sencillo. Ponemos en lo que es, donde pone SIM 1 la tarjeta principal. Si utilizáis dos, pues ya sabéis, lo acomodáis. Y ponemos la tarjeta micro SD en el caso de tenerla. Y la acomodamos también. Y ahora simplemente se ha de introducir en la ranura con cuidado para que las reconozca. De acuerdo, pues como podemos ver, aquí tenemos la versión 1.1 de la nueva capa de Samsung, Android One UI. Y dispone ya de Android 9 Pie. Pues como veis, nada más iniciarlo ya, nos ha llegado una nueva actualización. Parece ser que es un parche de seguridad. Y que bueno, es interesante pues hacerla. Vamos a hacerla. Comentaros. Vamos a decirle a instalar ya. Comentaros que esto, si no me equivoco, es plástico. Se nota como un plástico. No diría que es cristal. Y ya que lo tengo aquí, voy a compararlo con el Huawei Y7 2019. Y vemos que la diferencia de tamaño es bastante grande. Aquí tenemos una pantalla de 6,26 pulgadas y una 5,9. También los marcos son muy aprovechados en este smartphone. Y estoy viendo que llevarlo en mano es un auténtico gusto. Es muy, muy ligero. Veremos qué tal durante estos días, qué tal se porta. Y os iré contando más. Pues como he dicho, vamos a probar durante unos 10 días aproximadamente este Samsung Galaxy A40 o Samsung A40, como lo queráis llamar. Y en el apartado Comunidad tenéis el post para preguntar cualquier cosa que queráis sobre él. Haremos pruebas de rendimiento en juegos, de rendimiento en general, de fotografía de cámaras. Y si tenéis alguna sugerencia más, la dejáis también en los comentarios. ¿De acuerdo? Como siempre, si te ha gustado, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte y cuando lo hagas activa la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, lo agradeceré mucho. Un saludo.